La Universidad Cooperativa de Colombia se prepara para el proceso de acreditación buscando distintos escenarios de interacción y evaluación de los diferentes programas y proyectos que se ejecutan en la institución, basándose en la ruta de la excelencia. Nosotros venimos en un proceso de consolidar la transformación que iniciamos hace unos años atrás y digamos que la valiosa oportunidad que tenemos como institución multicampus es que hemos logrado consolidar unas políticas para todo el país y tener unos criterios de calidad que se vean reflejados en cada uno de los programas, en cada uno de los campos. Y hoy en día podemos decir que el sistema de aseguramiento de la calidad, el sistema de la autoevaluación nos da unos insumos importantes sobre los estándares de calidad que está cumpliendo la Universidad Cooperativa de Colombia. Para ello, las directivas de la universidad cuentan con un comité asesor internacional que les permite evaluar temas estratégicos de evolución y de mejora de los procesos académicos y de relacionamiento. Es una evolución muy positiva, desde que nosotros empezamos a colaborar con la universidad hace cuatro años hemos detectado cambios de mejoras importantes en la acreditación de programas, en planeación estratégica, en todo el trabajo de la capacitación de profesorados, de atención a los estudiantes, de mejora también en las infraestructuras. Pensamos que la universidad está siguiendo un buen camino, diríamos de una forma paulatina, pero sin pausa, para conseguir unos niveles de mejora y de calidad y sobre todo pensando en el servicio a sus estudiantes. Durante tres días, las directivas del campus tuvieron la oportunidad de presentar sus logros y generar nuevos conceptos en el acercamiento con las comunidades y sus grupos de interés. Un punto muy importante en toda esta jornada son las conclusiones que se tienen. Una rectora que da un abrazo supremamente cálido a toda la comunidad del campus pasto por el liderazgo, por la pulcritud, por la programación, por la presentación, por la presencia, por la pertinencia del campus en absolutamente todos nuestros contextos. Una evaluación que hace el Comité de Asesores Internacionales, mostrando y resaltando las relaciones del campus con su contexto no solamente nacional e internacional y una fuerza muy grande a que el campus continúe con todo este proceso a condiciones iniciales porque nos vamos a acreditar. Por su parte, los asesores internacionales destacaron el trabajo del campus. Hacen un papel muy importante por la región, todo su trabajo para formar egresados, pero también el trabajo de investigación aplicada con, por ejemplo, el sector cafetero y también por la cooperación con universidades al otro lado de la frontera, con Ecuador. Eso creo que es muy importante porque se puede hacer mucho más juntos que en una manera aislada. De esta manera, la universidad responde a los retos de cada una de las regiones, convirtiéndose en un aliado estratégico para los gremios, el sector productivo, la academia y la institucionalidad pública y privada.